Extraño Te extraño Como se extrañan Las noches sin estrellas Como se extrañan Las mañanas bellas No estar contigo Por Dios que me hace daño Te extraño Cuando camino Cuando lloro Cuando río Cuando el sol brilla Cuando hace mucho frío Porque te siento Como algo muy mío Te extraño Te extraño Como los árboles Extrañan El otoño En esas noches Que no coincidió El sueño No te imaginas Amor Como te extraño Te extraño Te extraño En cada paso Que siento solitario Cada momento Cada momento Tus errores Por tus errores Por lo que quieras No sé Pero te extraño No te extraño No te extraño Te extraño En cada paso Que siento Que siento solitario Que siento solitario Te extraño Te extraño Te extraño Cuando la aurora Comienza a dar colores Con tus virtudes Con todos tus errores Por lo que quieras Por lo que quieras No sé Pero te extraño No sé En el que estaría Te extraño Tupa 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 No sé tú, pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro despojar De tus besos, tus abrazos De lo bien que la pasamos la otra vez No sé tú, pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Con la noche que me diste Y el momento que con besos construiste No sé tú, pero yo he comenzado a extrañar En mi almohada no te dejo de pensar Las gentes, mis amigos en las calles Sin testigos No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener Las noches cuando duermo Si te insomnio, yo me enfermo Me haces falta, mucha falta No sé tú No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo Si te insomnio, yo me enfermo Me haces falta, mucha falta Mucha falta, no sé tú No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer Como si te buscan el portal Como pretender esta realidad Como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar Como consolar a la rosa y al jazmín Como si tu risa ya no se oye en el jardín Como he de mentirles que mañana volverás Como despertar si tú no estás Como imaginar que la vida sigue igual Como si te buscan el portal Como si tus pasos ya no cruzan el portal Como pretender esta realidad Como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar Como consolar a la rosa y al jazmín Como si tu risa ya no se oye en el jardín Como he de mentirles que mañana volverás Como despertar si tú no estás Como si tu risa ya no se oye en el jardín Como espertar mi amor Como morirás Como espertar mi amor Como despertar mi amor Si tú no estás Solamente una vez Amé en la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nada más En mi huerto brilló la esperanza La esperanza Que alumbró el camino De mi soledad Una vez nada más Sentiré que el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro Realice el prodigio De amarse Hay campanas De fiesta que cantan En el corazón Una vez nada más En mi huerto Vivió la esperanza La esperanza Que alumbró el camino De mi soledad Una vez nada más Se entregue el alma Se entregue el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro Y cuando ese milagro Realiza el prodigio De amarse Hay campanas Hay campanas De fiesta que cantan En el corazón Ya no estás Estás más a mi lado Corazón En el alma Solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón De existir Adorarte para mí Fue religión Y en tus besos Yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia De un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz A mi vida Apagándola después Apagándola después Ay Ay Que vida tan oscura Sin tu amor No viviré Ya no estás Más a mi lado Corazón En el alma Solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia De un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz Que le dio luz A mi vida Apagándola después Apagándola después Ay Ay Que vida tan oscura Sin tu amor No viviré Ya no estás Más a mi lado Corazón En el alma Solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Tanto tiempo disfrutamos Ese amor Nuestras almas Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negarías Ya no tengo Ya no tengo vanidad Para mí No pretendo Ser tu dueño No soy nada Que me darás Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Porque tu amor No me voy a darás No me voy a dar más Haga caso de la gente Sigue la corriente Y quiéreme más Con eso tengo bastante Vamos adelante Sin ver que dirán Si yo pudiera algún día, remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría, a donde nadie nos debiera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Si yo pudiera algún día, remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría, a donde nadie nos debiera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Nadie comprende lo que soy. Yo canto para olvidar mi gran dolor. Solo, temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y el mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perecidia de tu amor. He buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. Para que quiero tus besos y tus labios no me quieren ya besar. Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí? Para que quiero tus besos y tus labios no me quieren ya besar. Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás, qué lejos estás de mí? De mí, de mí, de mí. De mí, de mí, de mí. Aplateado la luna, el riachuelo, hay un barco que vuelve del mar. Con un dulce pedazo de sieno, con un viejo puñado de sal. Golondrina perdida en el viento, porque calle remota andará. Con un vaso de alcohol y de miedo, tras el vidrio empaneado de un bar. La cantina, llora siempre que te boca, cuando toca piano piano, su acordeón el italiano. La cantina, que es un poco de la vida donde estabas escondida, atrás el hueco de mi mano, de mi mano. Que te llama silenciosa mariposa que al volar, me dejó sobre la boca, sí. Me dejó sobre la boca, su salado gusto amar. Se ha dormido entrejarse en la luna, llora un tango, su verso cristal. Y entre un poco de viento y de espuma, llega el eco fatal de tu voz. Tarantena del barco italiano, la cantina se ha vuelto feliz. Pero siento que llora lejano, tu recuerdo vestido de gris. La cantina. Tarantena del barco italiano, la cantina se ha vuelto feliz. ¡Muñe! Tarantena del barco italiano, la cantina se ha vuelto feliz. Llanto de luna y de la noche, sin besos de mi decepción Sombras de penas, silencio y olvido que tiene mi hoy Llaca de amor que no puede sanar si me faltas tú Ebrea canción de amargura que murmura el mar ¿Cómo borrar esta larga tristeza que dejaba Dios? ¿Cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú? ¿Cómo vivir así, en esta soledad, tan llena de ansiedad de ti? ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo borrar esta larga tristeza que deja tu adiós? ¿Cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú? ¿Cómo vivir así, en esta soledad, tan llena de ansiedad de ti? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste? ¿Y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me guiere? ¿Y qué absurda es la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es este amor que no se muere? ¿Y prefiere perdonarte tu traición? ¿Y pensar que en mi vida fuiste flamo? Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud ¿Y a qué debo dime entonces tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo mi recuerdo junto a Dios Y pensar que en mi vida fuiste flamo Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud Y a qué debo dime entonces tu abandono Y en qué ruta tu promesa se perdió Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y a qué debo No sé qué tienen tus ojos No sé qué tiene tu boca Qué domina en mis antojos Y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando yo te estoy amando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Ya amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besas tiempo Y ahora sé que me sientas clavo Y algo del universo No sé qué me sientas clavo Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medidas ni clemencias Odio quiero más que indiferencias Porque rencor quiere menos que el olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medidas ni clemencias Odio quiero más que indiferencias Porque rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amás que hay mujer con insistencia Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que vale más que humir de tu orgullosa Oh vale más tu débil hermosura Piensa bien que en el fondo de la fosa Llevaremos ahí la misma vestidura Que vale más que humir de tu orgullosa Oh vale más tu débil hermosura Piensa bien que en el fondo de la fosa Llevaremos ahí la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido Lo querido de que me amás que hay mujer con insistencia Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Cuando vuelvan mis noches a hablarte Y logren decirte lo que eres en mí Que de cosas irán a contarte Cuántas otras sabrás tú de mí Que te quiero Sabrás que te quiero Cariño como este jamás existió Que mis ojos jamás han llorado Como aquella tarde que te dije adiós Que deseo Volver a tu lado Tenerte conmigo Vivir nuestro amor Que te quiero Sabrás que te quiero Porque eres mi vida Mi cielo Y mi Dios Que te quiero Que te quiero Que te quiero Que te quiero Como aquella tarde Como aquella tarde que te dije adiós Me deseo Volver a tu lado Tenerte conmigo Tenerte conmigo Tenerte conmigo Vivir nuestro amor Que te quiero Que te quiero Sabrás que te quiero Sabrás que te quiero Porque eres mi vida Mi cielo Mi cielo Y mi Dios Y mi Dios Y mi Dios Quítate conmigo Que se acabe pronto el cuento De jugar tanto al misterio O te quedas o te vas No soporto tu costumbre De fingir indiferencia Disprazada de fatal Hoy te lanzo el desafío de que busques el olvido muy seguro de ganar Y tus vientos arrogantes se derrumban al instante porque soy muy especial Y aunque me digas, me digas y me digas de que podrás escaparle a mi cariño Lejos de aquí, lejos de aquí, lejos de aquí no encontrarás un fuego como el mío Y aunque me digas, me digas, me digas, me digas que no le temes a este desafío Lejos de aquí, lejos de aquí fracasarás porque yo soy el rey de tu destino No me vengas con rodeos ni con falsos argumentos Porque te queda muy mal Basta ya de rebeldías y de absurdas fantasías, solo quiero la verdad Hoy te lanzo el desafío de que busques el olvido muy seguro de ganar Y tus vientos arrogantes se derrumban al instante porque soy muy especial Y aunque me digas, me digas y me digas de que podrás escaparle a mi cariño Lejos de aquí, lejos de aquí, lejos de aquí no encontrarás un fuego como el mío Y aunque me digas, me digas, me digas, me digas que no le temes a este desafío Lejos de aquí, lejos de aquí fracasarás porque yo soy el rey de tu destino Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiero, te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Cuando muera la tarde Y me iré con el sol Y me iré con el sol Anoche, soñando, he visto a ti llorando, jamás lo olvidaré Y ahora que estoy despierto, aún me parece cierto Yo quiero contarle al mundo lo que soñé Y ahora que estoy despierto, aún me parece cierto Yo quiero contarle al mundo lo que soñé Yo vi llorar a Dios y al preguntar por qué lloraba Me respondió el Señor que por nosotros ni hace nada Porque ya no seguimos sus santos mandamientos Y nuestros pensamientos se alejan de su amor Me habló con triste voz de tantos niños abandonados De la miseria atroz, de tantos pueblos destrozados Porque si lo queremos y lo necesitamos Porque no terminamos de hacer llorar a Dios Porque si lo queremos y lo necesitamos Porque no terminamos de hacer llorar a Dios Música Anoche, soñando, he visto a Dios llorando, jamás lo olvidaré Y ahora que estoy despierto, aún me parece cierto Yo quiero contarle al mundo lo que soñé Yo vi llorar a Dios y al preguntar por qué lloraba Me respondió el Señor que por nosotros me apenaba Porque ya no seguimos sus santos mandamientos Y nuestros pensamientos se alejan de su amor Ya no conquistemos de tantos niños abandonados De la miseria atroz, de tantos pueblos destrozados Porque si lo queremos y lo necesitamos Porque no terminamos de hacer llorar a Dios Porque si lo queremos y lo necesitamos Porque no terminamos de hacer llorar a Dios Porque si lo queremos y lo necesitamos Porque no terminamos de hacer llorar a Dios Porque si lo queremos y lo necesitamos Porque no terminamos de hacer llorar a Dios Dos almas que en el mundo Había unido Dios Dos almas que se amaban Eso éramos tú y yo Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se dio Un día en el camino Que cruzaban Nuestras almas Surrique una sombra de odio Que nos apartó Que nos apartó A los dos Y desde aquel instante Mejor Fuera morir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Un día en el camino Vino Que cruzaban Que cruzaban Nuestras almas Nuestras almas Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Oh 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 Dicen que la distancia Es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivor De los caprillos de tu corazón Hiciste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Daste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Hoy de tu barca tiene que partir A buscar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté acabando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Hiciste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Hiciste esclarecer mis pensamientos Hoy de tu barca tiene que partir Hoy de tu barca tiene que partir Hiciste esclarecer mis pensamientos Hiciste esclarecer mis pensamientos Un segundo Tu desamor me encierra en esta histeria y miro indiferente los placeres Vivir sin tu cariño, vida mía, es mucho más terrible que la muerte Porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte Porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte Todo tu ser es fuerza en mi materia, siento alergia a la carne de otros seres Tu desamor me encierra en esta histeria y miro indiferente los placeres Tu desamor me encierra en esta histeria y miro indiferente los placeres Vivir sin tu cariño, vida mía, es mucho más terrible que la muerte Porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte Porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte Noche de ronda Noche de ronda Como me llene, como lastima mi corazón 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 Que las rompas no son buenas, que hacen daño, que dan pena Y se acaba por llorar ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar Que vuelva ya Que las ondas no son buenas Que hacen daño, que dan pila y se acaba por Llega y se acaba por llorar Si es posible, romperé la puerta Golpearé tu pecho hasta que comprendas Si es posible, dejaré de verla Aunque pierda todo, correré ese riesgo Si es posible bien, si es posible amor Si es posible hoy, quedaré en tu cuerpo ¿Qué cosa imposible respirar tu aliento? ¿Qué extraño y prohibido decir que te quiero? Que con tu presencia se encienden los leños Cuando al mar se agita, desnudo tu cuerpo Y después la calma se vuelve en silencio Despiertas en mis brazos, pero no te tengo Sé que eres prohibido, un amante eterna Un capricho dulce de mi corazón Si es posible, romperé la puerta Golpearé tu pecho hasta que comprendas Si es posible, dejaré de verla Aunque pierda todo, correré ese riesgo Si es posible bien, si es posible amor Si es posible hoy, quedaré en tu cuerpo ¿Qué cosa imposible respirar tu aliento? ¿Qué extraño y prohibido decir que te quiero? Que con tu presencia se encienden los leños Cuando al mar se agita, desnudo tu cuerpo Y después la calma se vuelve en silencio Despiertas en mis brazos, pero no te tengo Sé que eres prohibido, un amante eterna Un capricho dulce de mi corazón ¿Qué cosa imposible respirar tu aliento? ¿Qué extraño y prohibido decir que te quiero? Que con tu presencia se encienden los leños Cuando al mar se agita, desnudo tu cuerpo Y después la calma se vuelve en silencio Despiertas en mis brazos, pero no te tengo Sé que eres prohibido, un amante eterna Luna, lunera, casca, velera Ve y dile a mi chiquita, por Dios, que me quiera Dile que me muero de tanto padecer Dile que a mi lado debiera volver Luna, lunera, casca, velera Ve y dile a mi chiquita, por Dios, que me quiera Dile que me muero, que tenga compasión Dile que se apiade de mi corazón Ay, lunita redondita, que la espuma de tu luz Bañe mi noche Ay, lunita redondita, dile que me has visto tú Llorar de amor Luna, lunera, casca, velera Ve y dile a mi chiquita, por Dios, que me quiera Dile que me muero, que tenga compasión Dile que se apiade de mi corazón La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla, pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla, pero no he podido De aquellos momentos en que fuiste mía Tengo que olvidarla por mi bien ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Aquella noche ¿Por qué te fuiste? Sin regresar Y me dejaste ¿Por qué te fuiste? Aquella noche Como testigo Como testigo ¿Por qué te fuiste? Sin regresar Sin regresar ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Amame, amame, amame como te amé Amame, amame, no me dejes tu querer Amame, amame, amame como te amé Amame, amame, no me dejes tu querer Amame, amame, amame como te amé Háblame, háblame, no me niegues tu querer. Que también lloraría por ti, mas todo pasa, todo pasará, y nada queda, nada quedará. Solo se encuentra la felicidad, cuando se brinda el corazón. Volveré a querer algún día, ahora sé que no voy a llorar. Si en mí ya no hay alegría, la esperanza me hace gritar. Mas todo pasa, todo pasará, y nada queda, nada quedará. Solo se encuentra la felicidad, cuando se brinda el corazón, el corazón. Para que sepan todos, a quien tú perteneces. Con sangre de mis venas, me marcaré en la frente, para que te respete, aun con la mirada. Y sepan que tú eres, mi propiedad privada. Que no se atreva nadie, a mirarte con ansias. Y que conserven todos, respetable distancia. Porque mi pobre alma, se retuerce de celos. Y no quiero que nadie, respire de tu aliento. Porque siendo tu dueño, no me importa más nada. Que verte solo mía, mi propiedad privada. Que verte solo mía, mi propiedad privada. Para que sepan todos, a quien tú perteneces. Con sangre de mis venas, te marcaré en la frente. Para que te respeten, aun con la mirada. Y sepan que tú eres, mi propiedad privada. Que no se atreva nadie, a mirarte con ansias. Y que conserven todos, respetable distancia. Porque mi pobre alma, se retuerce de celos. Y no quiero que nadie, respire de tu aliento. Porque siendo tu dueño, no me importa más nada. Que verte solo mía, mi propiedad privada. Que verte solo mía, mi propiedad privada. Lloraba una lágrima seca de amor. El día aquel que me dejaste, lloraba por mi cruel desilusión. Lloraba una lágrima seca de amor. Y mi lágrima se secó por ti, porque de tu amor poco pudo ser. Tú le diste, tú le diste, y después no sé, no sé qué me engañó. Lloraba una lágrima seca de amor. Lloraba una lágrima seca de amor. Fue una tarde azul, del verano aquel, que cegaste el fin. Y yo fui feliz, pues ya no lloré. Lloraba una lágrima seca de amor. Lloraba una lágrima seca de amor. El día aquel que me dejaste, lloraba por mi cruel desilusión. Lloraba una lágrima seca de amor. Lloraba una lágrima seca de amor. Lloraba por mi cruel desilusión. Lloraba una lágrima seca de amor. Lloraba una lágrima seca de amor. Pena de esperarte y de llorar en este encierro. Tanta ni amargura te busqué sin encontrarte. ¿Cuándo, cuándo vida moriré para olvidarte? Quiero verte una vez más, amada mía. Y espaciarme en el mirar de tus pupilas. Quiero verte una vez más, aunque me digas que esto todo terminó. Y es inútil remover la ceniza de un amor. Quiero verte una vez más, estoy tan triste que no puedo recordar por qué te fuiste. Quiero verte una vez más. Y en mi agonía, un alivio sentiré. Y olvidado en un rincón, más tranquilo moriré. Noche que consigue envolver mis pensamientos. Quejas que buscando nuestro ayer, las lleva el viento. Sangre que ha vertido el corazón. En evocarte, fiebre que me abrazas la razón, sin olvidarte. Quiero verte una vez más, amada mía. Y espaciarme en el mirar de tus pupilas. Quiero verte una vez más, aunque me digan que esto todo terminó. Y es inútil remover la ceniza de un amor. Quiero verte una vez más, estoy tan triste que no puedo recordar por qué te fuiste. Quiero verte una vez más, quiero verte una vez más. Y en mi agonía, un alivio sentiré. Y olvidado en un rincón, más tranquilo moriré. Quiero verte una vez más. Aturdido y abrumado, por la duda de los senos. Se ve triste en la cantina, a un bohemio ya sin fe. Con los nervios destrozados y llorando sin remedio. Como un loco atormentado, por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado, del mejor de los amigos. Y le acompaña y le dice, ya está bueno el editor. Nada remedias con llanto, nada remedias con vino. Al contrario la recuerda, mucho más tu corazón. Una noche como un loco, mordió la copa de vino. Y le hizo un cortante fino, que su boca destrozó. Y la sangre quebrotada, confundióse con el vino. Y en la cantina este grito, a todos estremeció. No te apures compañero, si me destrozo la boca. No te apures que es que quiero, con el filo de esta copa. Borrar la huella de un beso, traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destrozo esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destrozo esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota. El veneno de su amor. ¡Gracias! 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 Son tus cartas mi esperanza, mis temores, mi alegría Aunque sean tonterías, escríbeme, escríbeme Mi silencio te acongoja, te preocupa y predispone Aunque sea con borrones, escríbeme, escríbeme Me hacen más falta tus cartas que la misma vida mía Lo mejor morir sería si algún día me olvidara Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve Aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme Mi silencio te acongoja Te preocupa y predispone Aunque sea con borrones, escríbeme, escríbeme Me hacen más falta tus cartas que la misma vida mía Lo mejor morir sería si algún día me olvidaras Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve Aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme Aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme Una carta de amor Una carta de amor Una carta de amor Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor Y tu tita me recuerda, mi irremediable dolor Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga Ella es la estrella, que alumbra mi ser Yo sin su amor, no soy nada Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca No, no me dejes mi amor No, no me dejes mi amor Y tu tita me recuerda, mi irremediable dolor Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga Ella es la estrella, que alumbra mi ser Yo sin su amor, no soy nada Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca 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 Para que nunca amanezca